Municipio San Carlos informa Toda la información del municipio San Carlos en Municipio al Día En el mes de septiembre, un mes con muchas actividades, el distrito de Santa Fe cumplió sus 57 años de aniversario Las autoridades municipales rindieron homenaje con mucho civismo Subalcalde, concejales y subgobernador de la provincia de Chilo Presencia de nuestro honorable alcalde municipal de todo el municipio de San Carlos Para que siga desarrollando Santa Fe, para que siga creciendo la población con todas las mejoras que necesite De 15 mil habitantes a 20 mil 993 habitantes que hemos llegado a 2012, que ha sido ascenso Ha podido crecer la economía del gobierno municipal de 11 millones a 18 millones Con el crecimiento de la población estamos llegando a 21 millones y medio de coparticipación Y con los recursos propios que maneja cada distrito de los cinco distritos Estamos llegando casi a 31 millones Es un progreso de nuestro municipio con los cinco distritos Pero si dentro de esas actividades, las competencias del gobierno municipal, educación, salud Pues no alcanzan las prioridades de la necesidad de los distritos como debe ser Pero si, gracias con el apoyo de nuestros honorables concejales que están presentes acá, de los cinco Hemos tenido bastante de apoyar, aunque sea con granito de arena en cada distrito De acuerdo a las posibilidades Felicitarle que sigamos trabajando todos sus habitantes de Santa Fe para el desarrollo de la población Todos los jóvenes, señoritas, vayamos pensando en una tecnología que hoy en día viene desde mucho más allá La tecnología es lo más importante que podemos tener en el desarrollo con la tecnología de nuestros pueblos El festejo llegaba por parte de las unidades educativas rindiendo un homenaje con un desfile cívico Por das una Lorna We looked atemos at 45 mil Impostaruzan Los chicos La Migranton La Vida La Vida La Vida En el distrito de Santa Fe, en su día aniversario, se realizó un verdadero festejo con entregas de obras importantes en este 2014, con la entrega del mercado municipal en Santa Fe, la primera fase, con una inversión de más de 420 mil bolivianos. Eso es lo más grandioso de hoy día, de presentar y inaugurar esta primera fase de este pingado hermoso para todos nuestros gremialistas de nuestro distrito y de nuestro municipio. Como gremialistas, nosotros vendemos, tiempo vendemos en la plaza, en las calles, ahora estamos recibiendo un mercado. Gracias, don Serafín, por escuchar a nosotros como mujeres, campesinas, nosotros. Vamos a ir descongestionando el tema de la plaza principal, para que quede como un paseo público para todos los habitantes y estantes de nuestro distrito. Con la actividad que habíamos hablado con su alcalde, la primera actividad que va a hacer va a hacer la feria de los lunes, para que vamos a ir acostumbrando a los pobladores de Santa Fe de que aquí existe un mercado, y así ir acostumbrándonos a nuestra gente de que en Santa Fe tenemos un mercado. Y así los comerciantes también vendan su producto, no sea en vano venir también acá. Yo sé que cuesta acostumbrar a la población, como comerciantes, que son ustedes, acostumbrarlo al lugar de su fuente de trabajo. De aquí a unos 15 o 20 años, por lo menos aquí va a crecer 2 a 3 kilómetros, este va a quedar centro. Y eso lo hemos visto, por eso se ha podido hacer acá, sin invertir muchos recursos y también que no tienen los recursos del gobierno municipal, bastante. Hoy, en este último año, que ha generado bastante con la nacionalización de hidrocarburos, pues sin a los gobiernos municipales llegan un poco más recursos, que le toca al distrito de Santa Fe más de 2 millones. Entonces eso ya vemos, ya cómo trabajar con sus recursos a la cabeza de su dirigente, a la cabeza de los OTBs. Y eso es el objetivo de hoy, que hemos venido juntando, como decía la compañera, de 100 a 200, a 300, a 400. Bueno, estamos recibiendo uno, la primera fase del tinglado, y esta otra es la continuidad. El año pasado, justamente, en las cumbres, habíamos considerado para poder elaborar también, ¿no?, este proyecto. Y hoy, se nos hace realidad este sueño anhelado. A la una, a las dos, las tres. Con lo tanto, queda inaugurado esta primera fase, queda entregado a lo que es la subalcatía de Santa Fe. Con la gente, cumple. Con la gente. Otra de las obras importantes en sus 57 años de aniversario de Santa Fe, fue la entrega del comedor popular para las personas adulto mayor. Yo esto lo veo como cuando se está formando un hogar. Para formar un hogar, se necesita la casa. Se necesita el techo primero. Pero después, falta todo lo adentro. Hay que cocinar la alimentación, los muebles, las camas. Que no, este local no sea destinado para otra cosa después, sino que cumpla los objetivos. Felicitar a todas las personas de la tercera edad que en este día están recibiendo su comedor. Ustedes, diría yo también. Creo que se ha consolidado el logro que tanto anhelaban. Es cierto, les ha contado trabajo. Creo que es una gran alegría para ustedes. Tres reuniones de negociación entre el municipio de San Carlos y el municipio de Yapacaní, conjuntamente con las organizaciones sociales. Nosotros no miramos, digamos, los límites, nada. Si no es que haya la canalización. Yo les solicitaba a los locales alcaldes que les dieron que por fin de mundo, los dos, los simples, los dos. ¿Qué es Yapacaní? En la primera reunión en el CIAT Yapacaní, no se pudo llegar a un consenso entre los municipios, llegando a un compromiso de reunión en las mismas riberas del río. ¿Aceptamos que salga ese canal que hay por ahí? ¿Ya? ¿Que salga ese canal? Yo no estoy de acuerdo, compañeros. ¿Por qué ellos? ¿Qué están diciendo? Creo que hemos tenido bastante arduo hoy día el trabajo con el colega alcalde de Yapacaní, se lo dijo, y también los compañeros de Zona Sur del tema de ARIO. Porque habíamos empezado el 12 de mayo de iniciar el trabajo juntamente con nuestros técnicos, ambos técnicos, con el tanto del gobierno municipal de San Carlos y Yapacané, para poder trabajar con los sedimentos de materiales que vienen hacia arriba, para que no vaya al lado Yapacaní el agua o al lado Sur del Tó, porque la verdad es que esa es la preocupación de ambos municipios, ¿no? Porque también peligra Sur del Tó. Una vez se sube el sedimento, pues a cualquier lado vuelca el agua, ¿no? Entonces, hacer el manejo, creo que hemos entrado en las dos reuniones muy bien y iniciamos muy bien el trabajo, pero hoy para mí ha sido un poco preocupante de haber cambiado el tema. Ahora, habla del límite, creo que el límite es la competencia del gobierno departamental y trabajar juntamente con los dos municipios de ir adelante, llevando adelante con todos los procedimientos que están en la ley, entonces, para poder definir los límites. De todas maneras, felicitarles a todos los que están presentes en las comunidades de Zona Sur y también en nuestra zona, como Surutú, Central Surutú, y quedamos en cuarto intermedio para que ellos puedan definir. Pero nosotros, nuestra posición es respetar el trabajo de los técnicos. No vamos más allá, no vamos a recudir, sino habrá que pedirlo de particular al Pauzaico. Una vez llegado en las riberas del río, se llegó a negociar nuevamente, no pudiendo llegar a un consenso entre las organizaciones sociales y municipios. Luego llega la tercera convocatoria a reunión, donde se llega a reunirse en las mismas instalaciones del despacho del Honorable Alcalde Municipal de Yapacaní, para firmar finalmente un acuerdo. Ese es el punto objetivo, nada más de eso, no vamos a soltar, nos tratamos, ¿para qué vamos a dar los oficiales? No vamos a soltar, porque ya está llegando para aquí. Los municipios firmantes acuerdan realizar el manejo y reencauzamiento del Pauzaico de Yapacaní de forma canalizada, aprovechando los materiales áridos y agregados de manera conjunta y equitativa dentro de la zona. Se llegó a la firma del convenio. Donde felizmente llegamos a un acuerdo y acabamos de firmar para que se explote el material árido, para hacer una canalización preveniendo a Yapacaní, más que todo, para que el río cada vez que llueve siempre nos avance unos 15, 20, hasta 30 metros en cada lluvia, pero con ese motivo cuando vamos a canalizar vamos a prevenir el avance del río Yapacaní. Todo diálogo así cuesta, pero felizmente hoy llegamos a un acuerdo. Bueno, estamos muy bien, se ha aplamado este convenio con el municipio de San Carlos y el municipio de Yapacaní como subalcalde del Distrito 1. Habíamos tenido una reunión nosotros con el Distrito 1, estábamos preocupados por este tema del río Yapacaní que se está avanzando al lado de Yapacaní, tantamente también como el hermano de San Carlos, pero ahora se ha llegado a un acuerdo, se ha firmado un convenio para extraer ese árido de esa zona, ambas partes, el convenio para ambas partes. Bueno, hoy es tan tarde se ha podido concluir un acuerdo, un entendimiento de ambos municipios para poder realizar la extracción de materiales donde están sedimentos, el recauce del río Yapacaní, juntamente con las organizaciones sociales, tanto de San Carlos y tanto de Zona Sur de Yapacaní. Entonces espero que haya sido una buena vía, que haya sido una socialización muy importante primero, y después los acuerdos y hoy terminamos esta tarde. La firma ha sido de ambos municipios, ha sido de aquí adelante esto que trabaja para progreso de nuestro municipio, también de nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias. Primero, hoy hemos tenido una reunión con el alcalde de San Carlos, con los colegiales, con algunos dirigentes. Hemos tenido ya casi la tercera reunión, pero al fin hemos podido llegar a un hasta de entendimiento. Este 24 de septiembre, aniversario de Santa Cruz, el municipio de San Carlos festejó con mucho civismo, con la presencia de las primeras autoridades del municipio de San Carlos. Con mucho fervor y orgullo de habitar en esta tierra linda de nuestro departamento. Felicidades a todos los niños presentes en este día por hacerse la cita para rendir un homenaje más a nuestro aniversario de nuestro departamento, en nuestro municipio, sino debe ser de todos los que habitamos en esta querida tierra, que es San Carlos, y por qué no decir en nuestro departamento. Santa Cruz, un grande ciudad que hoy está creciendo, de aquí 20, 50 años, seguramente va a ser casi como Brasil, como Estados Unidos, porque Santa Cruz tiene una riqueza natural, tanto mineral, y en riqueza natural y en la producción. Por lo tanto, todos los cruceños, los señas, nos sintemos orgullosos, tienen que sentirse donde estén, orgullosos y orgullosos. ¿Por qué? Porque esta crucificidad es bastante enorme, rico en producción, en todo el medio ambiente. Por lo tanto, que sea ese el compromiso de todos los alumnos y alumnas. Ayudarme a decir, ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva San Carlos! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Que viva San Carlos! Gestión Municipal Serafín Espinosa Juntos por el progreso de San Carlos Advertido